COVID fue bastante interesante para nosotros porque en realidad tuvimos que pensar en una manera de poder llegar a nuestras audiencias de una manera más fluida entonces empezamos con nuestro programa semanal un programa semanal que hacemos por vía de youtube y por vía instagram todas las plataformas linkedin y son todos los jueves a las 12 horas del mediodía en miami por esa plataforma contestamos sus preguntas en vivo entonces para aquella persona que dice mira tengo una pregunta pero no sé si estoy lista para la consulta formal hacen las preguntas a través de los años hemos contestado miles miles de preguntas y todas las reproducciones se encuentran en nuestro canal de youtube la idea es háganos su pregunta y si vemos que hay más allá y hay información que puede ser útil para ustedes y quieren la información adicional entonces podemos hacer una consulta formal después de ello